Hola muy buenas, estamos en Dead Space 2 y vamos a empezar hoy este nuevo, bueno, el segundo juego de la saga Dead Space De esta triología de momento, espero de todo corazón que hagan el Dead Space 4, pero dudo muchísimo que lo hagan O sea que de momento, al menos dentro de, no sé, 10 años o así, no creo que lo hagan, eso al menos Pero bueno, vamos a comenzar, un jugador como siempre Nueva partida, tenía muchas partidas hechas con este Normal, aceptar Y vamos allá Yeah El ratón, el movimiento del ratón va mejor En cuestión de, a la pantalla de inicio al menos, me va mucho mejor el ratón La sensibilidad del ratón, no sé por qué, va mucho mejor que en el uno, el primero se te iba enseguida Este segundo, ya no, el tercero no recuerdo como pasa esto, pero ya lo veremos cuando lleguemos Espero poderlo grabar al tercero también Isaac, ¿estás ahí? Responde, Isaac Ay, Dios, lo siento mucho, Isaac Olvidé la diferencia horaria, te llamaré más tarde No, está bien, está bien ¿Cómo te va? Bien Tenías razón, Isaac El Isimura es una nave fantástica, tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella Disfrútalo mientras dure, el año que viene la retirarán del servicio Isaac, Isaac, gracias ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos, tú me animaste a seguir adelante Recuerda que te he dejado ir seis meses para que puedas hacer esto Creo que el transmisor se está quedando sin el caos Isaac, ¿me oyes? Estás todo loco Que se ve muy distinta del uno, por cierto A menos la cara y esto Siempre te amo Sí Nicole Brenner Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria El Isimura El USG Isimura, sí Era parte de una operación minera en Aegis 7 Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada Usted formaba parte de la visión de reparación Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Uhhh, si te explico, chaval ¿Encontraron algo? ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, cierto Visiones que no quería tener Uhhh ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? Isaac, Isaac, ¿me oyes, Isaac? Devuélvenos a la vida ¿Otro negro? Isaac, Isaac, ¿me oyes? Dina He encontrado a Isaac Clark Repito, lo tengo Buen trabajo, Franco Ten cuidado Ha estado inconsciente mucho tiempo Sí Bien Bien, tranquilo Quieto, quieto Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso Puedo explicártelo todo Pero debes confiar en mí Escucha Corres un grave y gravísimo ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Convuciones! Joder, ¿no? Qué asco, joder Y que te den Franco, ¿qué ha pasado? Franco está un poco mal ¡Ay, Isaac! ¡Ay, Isaac Clark! Si me oyes, corre ¡Corre! ¡Uh! ¡Hostia! Va un poco mal, ¿eh? Cuando he hecho unas pruebas Y pues iba medianamente bien Pero en estos trozos va como mal Supongo que, obviamente, ¿no? Debido a, pues Todo el tema de tal El tema de que hay muchos bichos por aquí Y tal ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh, buh, 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 buh! ¡Ada, ahí que te den! Joder, estoy en la mierda, ¿eh? Estoy todo cansado Oh, Dios Bueno, se ve que estamos en un capítulo 1 Los capítulos salen aquí a Debajo del todo a la A la derecha No sé si se verá Espero que sí, básicamente Porque si no, vamos mal Pero bueno Y no sé cómo haré los vídeos, tío ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Ahora sí me gusta Venga, para arriba Pues eso No sé Cuándo de largos hacerlos Pero ¡Hostia, puta! ¡Qué asco, joder! Esto ya debe empezar a oler un poco, ¿eh? Quiero que todos los sujetos Puedes sean eliminados Y la instalación es purgada El principio del 2 Me mola un montón Esto de que Ya veréis A veréis cómo va Va a ir yendo esto Pero me mola bastante Mola un huevo, tío Es mucho de super O sea, de sobrevivencia Así, un poco fácil Te lo dan todo muy fácil Porque Evidentemente, pues Qué mal va, ¿no? Evidentemente, pues Es como un tutorial Te hacen Pero Vamos, tío ¿Eh? El ojo tiene Mucho mejor aspecto Hoy, ¿no creen? No, Anstros Duele No, aún duele Sí, programaré otra sesión Con usted mañana No, no, no 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 Mañana Primera hora Ahora hablemos De lo que ha visto hoy Está desincronizado, ¿eh? La imagen con el audio No, Anstros Estoy aquí para ayudarle ¿Verdad? Bueno, ¿recordad este nombre? Constros Porque Bueno, recordadlo de momento No saldrá por aquí Esto de aquí creía que era un nodo Al principio cuando jugué Pero, pero no Pero cuestión de guardar Este es el psicólogo Vamos, tío Paciente 4 Te recuerdo Leitman dijo que nosotros Todos los sujetos clave Tenemos que ser eliminados Escuche Aniquilados ¿Qué más da uno más? Escúcheme ¿Servirá? ¡Escúcheme! ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí Solo Solo quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí con vida Nadie Acá Sé que no puedo huir de lo que he hecho Tranquilícese, amigo Tranquilícese Tanto locos Esto está rojo aquí Esto me mueva, ¿ves? Esto que te dan Una Coño Tengo que usar la Q La Q es para curar Como todos Y te dan una linterna Que no es ningún arma Ni nada ¿Pero qué haces, loco? No te atragantes Ahora le vienen las dos palmos Pum, 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 pum ¡Uuuh! Bueno, en fin Por eso, te dan una linterna Que no hace nada Solamente hace luz Y moda un montón este trozo, tío Me encanta Me moda El juego este Me encanta esto Esto del principio ¿Estaría? Isaac Clarke, eres tú ¿Quién eres? Me llamo Dana Soy la que intenta rescatarte ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia, Isaac Algo con lo que te infectaste en IG-7 ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará Pero si consigues llegar aquí Puedo tratarte y ponerte a salvo ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara Joder Sigue la ruta que te voy a enviar Vale Con la B, ¿no? Deduzco Ah, pues aún no Y aquí tenemos que ir Mantén pulsado Ah, sí Ahora te lo explican Ya os digo Esto es como un tutorial Y aquí pues Con la luz puedes hacer Esto me da un montón, tío Enfocar Aquí me ¡Bum! Me dio un susto aquí La primera vez Madre mía Empecé a llorar ya Porque ahora vas Desarmado O sea Solo tienes tus puños Y ya está Si no haces nada O sea Quiero decir No puedes hacer nada Si no te dan un arma o algo No puedes hacer nada Hostia Mira las sombras Estás un poco loco Ya veis Si todo te recuerda A dos bichos Obviamente, ¿no? Es que no me extraña, tío Debes tener tu cerebro Súper traumático, chaval Esto también es otra cosa nueva Que pusieron Que puedes pasar por las canes Por esto, ¿no? Por los Los respiraderos Como los bichos esos Es un poco ¡Uh! Es un poco raro Porque Es como raro No sé Tienes que mover El ratón así Y es como Es como un poco forzoso De hecho Se mueve un poco forzoso Esto del ratón Pero bueno Está guay A mí me moda bastante esto, ¿eh? Está todo guay también Precioso Me he caído Y aquí es donde cojas Donde coges el módulo cinético Que está muy, muy mejorado Es mucho más directo Y ahora esto Es el trozo que me gusta Que cuando petas O sea, tienes que Coger una de estas Para petar Espera, ¿puedo petarlo con esto? Petas esto Y ahora te vienen Vienen bichos Y debes usar Estas O sea, las Las Joder, chaval Que me va a matar Este bicho Vale Tienes que usar Las cosas estas Que hay por aquí Para improvisar Y poder sobrevivir Y este Me gustó un montón, tío Eso sí Los matas de un golpe En este juego El tema de empalar Se mejora Notablemente Lo usan mucho más Te dan muchas más opciones Para empalar A dos enemigos Que en el uno Sin ninguna duda Mucho más Pero de momento Solo tenemos esto La linterna El módulo cinético Para Coger cosas Y lanzarlas Y ya está Aquí tenemos más Veníte aquí Un bicharraco Lo peor es que Cuando matas a un bicho Como tienen dos manitas Con sus zarpas Pues te dan como dos más Puedes coger la de ese Pero dispara Loco ¿Por qué no me dispara, tío? El ratón Me va como mal O yo qué sé Estoy en punto de morir Aquí no debería haber Sufrido ningún daño Pero en fin Eh, me dan Hostia, verdad En este juego también Te dan Todos los bichos Te dan cosas Si los golpeas O sea, vamos a golpear Este también Y este seguramente No me lo voy a pasar Tan rápidamente Voy a estar más episodios Seguramente Además que es más largo O sea, no es solamente Para Por episodios Sino que también El juego en sí Es más largo Y el 3 ya No hablamos, chaval En el 3 pusieron Todo su corazón ahí Y esto me moda un montón Pero, joder Tienen que hacerlo 4 ya, tío Tienen unos ganas Que coge el 4 Coño, ¿por dónde era, tío? La puta A ver, por aquí Va, subiendo Y ya está Ah, pues no Es para allá Coño, que me he confundido, tío ¿Cómo puedo liarme tanto, tío? En este trozo Es que es ridículo Vamos, Isaac, tío Lo bueno es eso Que, bueno, bueno, no Otra ventaja Otra novedad De este juego Es que Isaac habla, tío En el primero no decía Ni pío Ahora está el tío hablando Ahí le explican Que los bichos que están ¿Qué pasa a esta caga, tío? Ahora Hostia, puta Los bichos que están así Pues los puedes golpear Y te dan cosas Los que están así Pues te dan un puñetazo Y también te dan cosas En resumen Si matas a un bicho Y le das un golpecito más Te da algo Uf, este está un poco pelado, eh Vengo a tu ayuda, compañero ¿Qué te pasa? No Pero no te asustes Que te voy a quedar estas cosas raras Tranquilízate Te sacaré de ahí ¿Eres médico? ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? Oh, shit ¡Oh, Dios mío! Joder ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! Vale, el tío es el negro ya Los negros siempre mueren, tío No sé por qué, joder Venga ¡Qué malo va, tío! Ahí ya está Ya estamos con la cortadora, eh Puto Isaac Entra, entra Entra por aquí Ahora podríamos ahorrar Ahorrar balas Y básicamente coger una pinza de esas suyas Esta, por ejemplo Esta y clavarla en el enemigo Ahí ya está Y te ahorras, pues El gastar munición y mierdas Vale, pues Madre mía Qué mareo Nos vamos a coger todos Este también hay que matarlo Vamos a coger esto primero ¡Ueh! ¡Qué demonios! ¡Bum! Vamos Vale, pues Nos vamos Vamos los ratos A ver, ¿dónde estamos ahora? No sé dónde voy a dejarlo Isaac, Dana Hay que descuartizar a las criaturas Para detenerlas Lo sé Ya tengo práctica Ya tengo práctica Intenta mantenerte de una pieza Gracias Puto Isaac Eh, un trencito No, porque hay muchas cosas Que pueden Esto, tío ¡Ay! ¡Es invisible! Mira el El de esto Debe ser como de cristal ¿No? Y es como Es invisible Básicamente A ver ¿Por dónde era ahora, tío? Por ahí Aquí no sé dónde Había un nodo A ver si lo cogemos Eh, mira Basta O no sé Cosas Uh-huh Que puta Que te ven Oh, de dinero A ver Aquí hay más cosas ¿Eh? ¿Falta algún monstruo? A ver, a ver ¿Por dónde? Vale Ah, vale Ok Vale Nos dicen Lo típico De que recargar Y todas estas cosas ¿Qué es? Las extremidades Las extremidades Chaval Ay, madre mía ¿Cuánto ¿Cuánto os falta saber aún? Eh, cuánta Soy un genio de esto Tengo más experiencia Que, madre mía De hecho Soy el único superviviente De la nave esa De Odisimura O sea, imagínate A ver, ahora ¿Por dónde? Vamos Isaac Puta cortadora Hostia Eh ¿Dónde coño he estado Tío Joder ¿Qué pasas, tío? No Tú eres Estros Este es Noan Estros El tío El tío El tío ese Que os dije Eh, ya lo hemos visto ¿Eh? Mira, no necesito tu ayuda Vale A ver cuánto duras así Joder Yo duro lo que quieras Muchacha A mí no me van Tus historias De planes Y de mierda Y si algo sé Es matar bichos De estos Vale Dame una de estas Uh Son súper fáciles De matar, eh Comparado con otros Que vamos a encontrar Esto Esto cuando te pasa al juego Pasa eso típico De Hostia, puta Pasa eso típico De que La primera La arma que tienes Que consigues Te matas a todos Con un gozo ¿Sabes? Que dices Pero Es esta cosa, tío Vale Pues Se va esto Y ahora ya tenemos que ir ¿Daina? ¡Daina! Vale Tienes razón Necesito tu ayuda Háblame Mira Isaac No tenemos que ser amigos Pero te guste o no Estamos juntos en esto Tu enemigo es Tainman No yo Muy bien He encontrado otra ruta Vale ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado Otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán Que orbita Saturno ¡Encente! Escuchaba una mierda Hostia Hostia Es verdad Esta sala Chaval Anda Aquí morí mucho No por nada Simplemente porque Bueno ya veréis Seguramente moriré una vez O así Esto es una nueva Un nuevo sistema de piratería Que han Han hecho Más Han sacado más provecho Al tema de que eres ingeniero Y te hacen hacer cosas Más guays Como esto Tienes un tiempo Debes conseguir Coger el azul Y ahora Este tío Si no le das Te mata de un golpe Tío Yo estuve aquí Creía que era un tío normal Y iba a matarlo Tranquilamente ¿Sabes? Pero no, no Si dejas que te da Te mata de un golpe ¿Coño? Pues sí, sí De un golpe Chaval Nada Que te den Aquí tenemos esto Estamos a tope Ah, pues no Ahora nos curamos a tope Hostia puta Estás bien muchacha Está un poco quemada Está reseco Resacosa Estos son nuevos bichos Que Te tiran Ácido Sulfuridrocloromorfo Uno muy venenoso Vamos Y te mata Te mata muy fácil A ver Es que al principio Tienes más balas Tío Como solo tienes esta arma Pues te dan toda la misma Oh, un nodo Otro Y aquí aún ya lo mantienes Todos los nodos Pero ya veréis que en el 3 Ya no existen los nodos Y todo esto Que es una de las causas Por lo cual tuve un poco de De queja, ¿no? Que ya no conservaba pues Esta esencia al menos De The Space Pero bueno Ya hablaremos de esto En The Space 3 al menos De momento vamos a continuar con esto Estamos aún en lo que sería La sala de De psiquiatría, ¿no? La psiquiatría de Del Bueno Sí, sí ¿Se llama así? No sé El tío El psiquicólogo, vamos No sé El psiquiatría, ¿no? Que son dos niños Como estoy diciendo ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¡Oda! ¡Hostia puta! Esto hace mucho miedo, eh, tío Imagínate Es que yo Yo soy Isaac, tío Y me pegó Y me pegó un tiro Directamente, tío ¡Uh! Esto me da un montón Mira ¡Ah! Puedes reventarlos Esto me da un montón No me jodas Textual Los textuals no los vamos a leer Ni nada, ¿vale? Ya como siempre Obviamente No vamos a estar aquí Todo el rato leyendo Otro nodo No es necesario Pero Si os pasáis al juego Por amor de Dios Leeros estas cosas Que es súper importante Y lo Lo miré Lo miré Y me he pasado el juego Ya cuatro veces Ya estaba en la quinta vez Que me lo Me lo estaba pasando O sea Repetido el juego Cuatro veces Y me has podido Imagínate, chaval ¡Esta! Golpeas a esa cosa Y se te cierra El cierre automático Mira yo Hostia puta Yo Lo podría dejar aquí Por ejemplo Es que ya vemos Muy poco, tío No, vamos a seguir más Ya encontraremos Algún otro punto de tal Pero aquí ya tenemos Un guardado Y el almacén Que es lo primero Que encontramos Yeah Podemos comprar esto ¿Por qué tengo estos trajes? Ah, vale Comprar Comprar Va, va, va Estaba Estaba un poco No, este es de Megodan Hostia puta Me cogería este Pero este es como de regalo ¿No? Debería no cogerlo De hecho, eh Debería seguir el juego Normal y tal Y también puede comprarme La esta Esta vamos a coger Vamos a cogerlo todo De hecho El trajeta Coño, me he puesto El traje sin querer Bueno, esto es Mira, para que lo veáis El traje aquí Se pone de una manera Distinta La distinción es que Todo es igual, ¿no? El rayo este Pero hay música, tío Hay música Un montón, tío Los trajes El problema es que La mayoría de trajes No son muy parecidos Al del primero Pero todos tienen su toque Está muy guapo Este parece que tengas Como Un pedazo de cabeza Que flipas Pero bueno Vamos a comprar este Y nos vamos a poner este Que es el que El que toca Vamos a Vamos a poner las cosas claras Aunque este te da muchas cosas Es fácil Y no sé qué Vamos a seguir la historia Con Como si me pasara el juego Sin ningún tipo de bonificación Ni nada Esto no sé por qué es, eh Puede que sea por Por pasarme el juego Ya unas veces O para tener el primero también O el tercero Por ser así Este, este es Yeah Valía, o sea Valía mil Costaba mil De pasta O sea que tampoco era No es ningún desperdicio Ole Este si es Isaac Joder Pues ya está No podemos comprar nada más El sistema este Ha cambiado un poco Como veis Es distinto Se usa el tabulador Para ir entre tal Y ahora tenemos Pues las dos armas Son exactamente la misma Pero una tiene Pues es como más Una es la verdadera ¿No? Y la otra es como más Improvisada Que a mí Personalmente me gusta más la improvisada Porque es más guapa No sé Me gusta más la verdad Y aquí pues lo que tenemos Guardado Bueno de momento pues Vamos a quitarnos esto En teoría debo tener las dos O sea Si veis Tengo las dos Esta es la típica Y esta es la improvisada Que me gusta más la improvisada Por estilo Básicamente Y en fin Vamos a continuar Este es un trozo Sin oxígeno Bueno esto te pone un poco Como Al primero también había Un trozo Nada de tal De Te ponían tan poco Perdón También sin oxígeno Para mostrarte un poco ¿No? Lo que sería El juego y tal Y aquí hay un mini boss Por así decirlo Bueno mini boss Que luego te encontrarás A tope ¿Sabes? Pero Es como un mini boss Y vamos a llamarle Como Tavo Eh Que iba a joder eso Boom Hijo de puta Como fallo Era importante Joder esto Porque si no tenemos esto No podemos paralizarle Ni nada Que luego nos jode Vivos Esto también Hace el loco Oiga que me salta Salta Oh que mal Vale una afuera Ah no tengo malas El movimiento De De tú Cuando te mueves También es distinto Y también moda más Que sea distinto Tampoco puedes correr Obviamente Hay correr Saltar Como todos los de space Esto no tiene calidad No hay fallo aquí Uno ¿Qué hace esto? Que no sé Creo que es el oxígeno O sea Si lo destroce todo O sea Tienes como dos recargas Todamente Un poquito Si destroce todo Si destroza todo esto Iremos a contrarreloj Porque entrará el oxígeno O sea Se pilerá Lo he matado ya Hostia puta Qué susto Está muerto Salgo del hospital La estación de monorraíl Está atrás los apartamentos Espera Necesito más respuestas ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres años Tideman te encontró Flotando en el espacio Cerca de Aegis 7 Y te trajo para estudiarte O sea No recuerdo nada La efigie grabó Una señal de reproducción Automática en tu cerebro Cuanto más tiempo Estés despierto Más se transmite la señal Te está matando Tideman intentó Controlarla Con supresores de memoria Has dicho que podías Arreglarlo Solo si llegas a tiempo A la estación de monorraíl Vamos Olé Monorraíl como siempre Para quitar esta mierda Y nos vamos Esto yo creo que es el capítulo 2 ya No estoy seguro Pero creo que es el 2 Ya os digo No vamos a seguir los capítulos tal cual Porque hay algunos que duran un montón Y hay otros que son nada Los del principio son nada Son súper fáciles de Yo no me enteré Y ya me pasé como 5 Así o sea Capítulo 2 Perfecto Aquí tenemos el 2 Podemos dejarlo aquí De hecho Llevamos unos 30 minutos Para ser el primero Está bien Vamos a dejarlo aquí Vamos a escuchar esto Y lo dejamos Bueno No tenemos para guardar Me he estado fijando ahora O sea que no vamos a guardar aquí Vamos a ponernos esto Hostia un momento Un momento Que ahora Si no recuerdo mal Te dan En este otro almacén Puedes comprar ya Armas O sea Armas Añade 3 nuevas armas El 2 Y aquí puedes comprar Creo Las 2 Ah Esta Esta es Yeah Podemos comprar una Vamos a comprar Esta primero La otra también me encanta Pero de momento Solamente podemos Comprar esta Que es la La típica La que más mola La verdad Que es Ahí la tenemos Ahora sí Hombre Hombre Estas son de partida O sea Si no tienes estas Ya no te sientes De space A ver Vamos a mejorar Todas tienen también Una habilidad especial O todas O algunas Y esto es algo También distinto Que lo que hace Es que sea Pues mejor el arma Básicamente ya está Es absurdo Mejorar las 2 cortadoras De plasma O sea que Hay que ir con cuidado Con esto Vamos a mejorar Primero la cortadora de plasma Con lo típico Capacidad Y daño Vamos a mejorar La esta La que está guapa Y ahora vamos a mejorar Esto con 2 más Daño y capacidad A ver Y ahora sí Con esto y un respiro Me gaspiro Uy Uy Vale Hostia Aquí si no recuerdo mal Va a haber Faena Si va a haber faena Esto Hostia puta Que te cuentas Chavalín Muy mal Esto eh No he dado Casi nada En la extremidad Ah pues no Creía que Aquí te daban Perdón Creía que salían Unos bichos Pero no Hay muchos sitios Parecidos a este Mira que hay para guardar Vamos a guardar aquí Pues Ah no tengo nodos Podríamos entrar en esta sala Si tuviésemos nodos Pero como tengo Vale pues vamos a guardar aquí Lo dejamos aquí Vamos a guardar como siempre No sé donde tengo el O sea no sé cuando Ronda 3 Ronda 8 Porque he grabado tantos Vamos a guardar en el primero Por ejemplo Ya está Ya se ha guardado Se guarda súper más rápido Que el otro Brutalidad Una brutalidad Bueno tú pues vamos a dejarlo aquí Con estas vistas Tan de ciudad Por cierto Estamos en una luna ¿No? En Titán Una luna dijo De Saturno No sé No estoy seguro tampoco Mira que me lo he pasado a veces Pero aún no sé estas tonterías Nunca me sitúo en lo que sería Hostia Un papel Tío como vuela ¿no? Esto supera la velocidad de la U Oh Nos lo están buscando Joder puta ¿no? Bueno en fin tú Pues nada más Vale Lo dejamos aquí Nos vemos Hasta la próxima